Hola, hoy vimos saliendo lo que es invernada en Gorde, una recría con los famosos corrales de terminación, donde muchas veces nos encontramos en situaciones intermedias, donde como solemos decir, a veces no logramos las ganancias diarias a su objetivo, metemos hueso y lograr el peso de en Gorde, ya a 3.80 no llegamos y se nos escapa un poco. ¿Gustaría algún comentario suyo con respecto a eso? En esos casos, en realidad el tema es el siguiente, si usted tiene el ciclo completo, es decir, recría y engorde, si usted tiene ya fijado un peso de venta, ¿qué ocurre? Usted parte, el planteo de todo el ciclo completo depende del valor inicial, compre o la valorización inicial y del valor final y la relación kilogramos de producción con los kilogramos iniciales. Entonces, si los animales son suyos y usted ya tiene por razones de planteo, usted tiene que vender a 400 kilogramos, no es lo mismo vender a 350, eso es prioritario para usted. Ese es el punto. Entonces, si las ganancias no dan, lo único que le... es decir, si las ganancias se atrasan o se adelantan, las de recría, usted lo que tiene que hacer es adelantar o atrasar el periodo de engorde a corral. Usted lo maneja con el peso de entrada al corral. Si el engorde a corral normalmente tiene de un kilogramo para arriba, normalmente. Bueno, es decir, supóngase que termina la primavera y los animales van a entrar a corral, no sé, digo cualquier cosa. Un año le van a entrar con 250, el otro año le van a entrar con 270. Bien, ya no puede modificar. Ahí va a tener que modificar el precio final de venta. Es decir, o maneja, lo saca antes de la pastura y lo mete en el corral, o modifica el peso final de venta. La ganancia diaria en una engorda a corral nunca le conviene modificarla porque le encarece mucho el resto de los costos. Entonces, sí, y siempre en general es un kilogramo por día. Es decir, que las variables que tiene para jugar es el peso con el cual entran al sistema corral o el peso final. No tiene otra, cuando es a corral. Si fuera suplementación, sí, porque supóngase que el periodo de terminación fuera pasto más grano, por ejemplo, 800, 900, usted puede modificar eso. Usted puede hacer que ganen 700 gramos o que ganen 800. Ganan 700 gramos va a tener 20, 30 kilos más de peso final. Si ganan 900 va a tener 20, 30 kilos menos. Ahí puede jugar. Cuando es engorda a corral, está más limitado. Jorge, completo. Allá en el fondo, por favor. Discúlpeme, va a ser un poquito largo, pero quería explicarle a... Lo esperaba, lo esperaba usted. Un poco a McLaughlin que nuestros mercados están muy distorsionados. Pero que sin llegar al ecógrafo, los matarifes conocen muy bien la conformación corporal y se la pueden explicar a los dueños. De hecho, hay un mercado que es el novillo miliano, que es un sobreprecio si viene de feedlot, porque aunque tenga un exceso de grasa, es lo que están buscando los animales livianos para nuestro mercado. Con respecto a los novillos, nosotros hicimos un estudio sobre disección de 400 novillos y evaluación de algunos cortes sobre 3.000 que duerme en la Junta Nacional de Carnes y porque lo que nos interesa es la cantidad de cortes limpios que produce una res. Y es en relación inversa a la cantidad de grasa. Hicimos todas las ecuaciones para todas las razas y todos los pesos y todas las edades. Bueno, los uruguayos, para variar, han puesto como obligación de toda la industria frigorífica del Uruguay que se pese antes de sacar la grasa y la riñonada. Entonces, los frigoríficos se van a encargar de decirle, mira, tu novillo me rinde poco y el del supermercado, en cambio ahora acá se paga al mismo nivel toda la hacienda. Cambiaría totalmente el sistema si nosotros consiguiéramos, como había hace 40 años, una primera balanza que no vale nada, puesta antes de que desgracen y saquen toda la grasa que quieren, entonces el rinde cambia. Entonces, ahí van a empezar los frigoríficos a mirar la calidad y el rendimiento de las reces y va a cambiar totalmente el sistema de selección y el sistema de producción de la Argentina. Imagina, disculpame porque más que una pregunta, no sé si en Sudáfrica es así, pero los franceses también piden que no se desgrace. Perdón, yo soy argentino así que conozco mejor mi país que el de Sudáfrica, pero le agradezco los comentarios, conozco los trabajos suyos. Entonces, la realidad es que el mayor rinde, cuando usted habla de corte comercial, está metiendo grasa intermuscular también. Y eso va a desprecio. Es decir, mayor rendimiento es más grasa. Mayor rendimiento es más grasa. La diferencia de rendimiento entre dos animales es grasa. Permítame terminar de hablar. Es grasa. Segundo, más grasa implica más descarte a nivel de corte comercial. O más grasa en ese corte comercial. Por otro lado, yo le diría, si el Matarife, que sabe, yo estoy de acuerdo con usted, el Matarife sabe perfectamente cómo es la res. Ahora, yo haría una encuesta a los productores de carne, cuántos saben, cuánto pueden hablar, cuántos minutos, no sé si minutos, de manera objetiva de la res que están vendiendo. Es decir, usted va a un negocio electrodoméstico, se le acerca un vendedor y se pasa 20 minutos hablándole de que si el puerto hubo ese veces, que si es nofros, que si es esto, lo vuelven loco con los datos. Nosotros producimos carne. ¿Cuánto podemos hablar de la res? Nada. No podemos decir casi nada. ¿Sí? Podemos decir, es buena, y no, está... Todo más o menos. No podemos decir casi nada. Esa es la realidad. Yo lo que le estoy diciendo es que tiene que conocer más, porque yo no voy a esperar que con la persona que tengo que negociar el precio, que quiere comprar el precio más barato, y yo quiero vender el precio más caro, él me va a explicar a mí cómo tengo que negociar con él. No me lo va a explicar. Es decir, yo tengo que saber, yo soy el responsable de saber, de defender mi precio. Y yo estoy en una situación de desigualdad, porque la otra persona se pasa todo el día mirando reses, y yo no sé cuántas veces la veo, y cuántas veces la evalúo. Entonces, hay formas de saberlo. Lo de la medición ecográfica, lo nombro porque hay que nombrarlo, es una herramienta más. El día de mañana puede salir dos pesos por animal, puede ser muy buen negocio tenerla. ¿Sí? Porque entonces si un día un productor, un matarife me dice, por ejemplo, me dice, mire, yo quiero más rendimiento, pero que no se me pase de grasa. Bueno, si yo ya estoy con un ayuno de 18, 24 horas, más rendimiento y que no se pase de grasa, no existe. Eso es un mensaje contradictorio. Sin embargo, permanentemente lo están diciendo. Nosotros tenemos que saber eso, ¿no? Si vos querés más rendimiento, va a tener más espesor de grasa dorsal. Y si no, no, porque una cosa lleva a la otra. O puede usar una continental que no se excede en grasa y que tiene más rendimiento. Bueno, no voy a entrar con ese tema, no se excede de grasa subcutánea, pero sí tiene más grasa intermuscular. Es decir, si usted, y usted lo debe conocer mejor que yo, Ingeniero Coloma, las diferencias, podemos diferenciarlos si los analizamos a igual peso, pero si los llevamos a igual nivel de grado de madurez con un régimen alimenticio, usted sabe que las diferencias son en la distribución de la grasa, pero no en el contenido de grasa total. Eso lo sabemos todos, yo tengo acá diapositivas en Clay Center y creo que todos lo conocemos. No es un tema que es el tema exactamente de esto. Es decir, que lo de la grasa, ¿no? Puedo terciar, me parece que están hablando los dos, en realidad lo mismo, porque no se contraponen. Vos estás, digamos, haciendo una expresión de deseo de cuánto debe mejorar la comercialización en Argentina respecto a parámetros formales, y vos estás diciendo lo mismo. Total, total. Luis, agradecido por el aporte, vos quisieras decir algo más al respecto de aporte, cortito, por favor. Agradezco al señor McLaurin todos sus conceptos. Bueno. Y alguna otra cosa la discutiremos luego. Yo le agradezco lo suyo, y la verdad, esperaba su intervención. Sabía que iba, seguro que de este tema íbamos a hablar. No es un caballero inglés o francés, que es parecido. Bueno. Acá estoy. Todo esto aporta a la discusión. ¿A dónde estamos? Acá, Carlos. Aquí, por favor, en el medio. Sí. Una pregunta y un aporte que me dé su opinión. Con respecto a la grasa dorsal, en evaluaciones genéticas de toros, evalué muchísimos novillos hijos de toros por ecógrafo. Y tuvimos compradores de hacienda, sin decirles los milímetros de grasa que tenían, si los llevaban o no. Toros, novillos hijos de toros de diferentes biotipos. Realmente, de acuerdo al biotipo, algunos me decían, ¿está gordo o no está gordo? Y todos tenían el mismo nivel de grasa o más. Más, o sea, para ahí tenían 12, 14, 18 milímetros, y por el biotipo me decían, está faltón. Cuando mandamos todo a frigorífico, los rendimientos fueron similares. No sé si usted concuerda con eso. ¿Y al biotipo a qué se refiere, perdón? Al biotipo es al tipo animal. Usted mencionó Clay Center, los trabajos de Larry Candy, que dicen que hay tanta diferencia entre razas como individuos. ¿Ustedes razas o frames? No, 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 hay tantas diferencias entre individuos entre una raza como entre razas. Por eso, cuando usted dice biotipo, que son distintas razas. No, yo hablo de biotipos en sentido de eficiencia en términos biológicos. Una forma de simplificarlo es hablar de biotipo por tamaño animal. Pero un animal de tamaño 8 puede ser, puede con 800 gramos por día, un frame 8, meter un milímetro de grasa, como un tamaño, un animal frame 8, necesita un kilo 400 por día para ser el milímetro de grasa. Eso, no sé si usted, por su experiencia, son otros 15 años. Sí, si hablamos de diferentes frames e igual raza, o grupo racial de los británicos, podemos meterlos todos en una bolsa, digamos que si todos tienen el mismo espesor de grasa dorsal, aproximadamente todos tienen el mismo contenido de grasa total en la res, si son del mismo grupo racial. Si usted tiene dos animales, uno de una raza continental, y uno de una raza británica, uno tiene 7 milímetros de espesor de grasa dorsal, y el otro también tiene 7 milímetros de espesor de grasa dorsal. Bueno, el continental con 7 milímetros de grasa dorsal, tiene por lo menos 5 puntos más de grasa total en res que el británico. No, no, correcto. Por eso yo no sé, no entendí a qué se refería. No, yo entiendo si usted le pregunto a un mismo grupo racial, a una raza que llame Pepito, Angus, Herford, lo que usted quiera. Si usted coincide en el hecho que la apreciación subjetiva que uno hace, viendo pliegue de babilla, viendo pliegue de paletilla, todas esas cosas, no se coinciden con la grasa subcutánea que tiene el animal. Y muchas veces estamos sobre engrasando un animal. Totalmente. Pero, ¿sabe qué? Cuando yo hablo de calidad de terminación, para un engordador, hablo lo que me está pidiendo mi comprador. Punto. Si es mucha grasa, es poca grasa y todo, eso se lo va a decir el carnicero y a su vez el consumidor y me va a llegar a mí en algún momento cuando le patalena al comprador. Ahora, si el comprador quiere 30 milímetros de grasa dorsal, y yo hago los números. Y eso es lo que me cierra, yo produco 30 milímetros de grasa. Bueno, en ese caso, ¿qué opina usted? Porque la misma pregunta que hice cuando hablamos de lechería, ahora de carne, que es lo que yo hago, de el efecto de la genética, porque nadie lo menciona. Y yo como productor de toros, tengo toros que con 600 gramos por día me meten grasa a lo pavote y otro con un kilo 400. Y acá estamos hablando de carne en términos generales, cuando hay un universo de animales y de genética y gente que selecciona, y veo que no mencionan la genética, no sé si le dan importancia o no. Si estamos hablando siempre... No, lo que pasa es que no se puede abarcar en 45 minutos todo, porque si no tenemos que escribir un libro. Por supuesto que la genética es importante. Los factores más importantes de los planes de mejoramiento, y usted lo debe saber mejor que yo, son los factores relacionados con la adaptabilidad, la reproducción, esos son los factores reproductivos. Lo demás, hay novedades tecnológicas, la genómica, la grasa intramuscular, que no es importante para nuestro mercado, pero puede ser importante el día de mañana o si se abren los mercados de exportación para ciertos mercados o quizás para algún nicho del mercado local, no hay que descartarlo. Pero lo importante son los caracteres productivos. Lo que sí yo le digo, es esas disecciones que yo les mostré. Ahí había animales de frame 1,5, short, el old type, y animales del new type, esto fue hecho en el año 92 a 94, y el new type, frame 7, aberdinangus, pasando por todos los frames intermedios. Esos valores están sin corregir. Ahora, cuando nosotros los corregimos, a igual nivel de grasa, no hay diferencia entre grasas. Y no hay diferencia entre frames. Lo que hay diferencia es que, obviamente un frame más grande va a tener un peso de resto, un peso vivo, mucho mayor que el frame chico y van a ser proporcional a su peso adulto. Dos animales tratados exactamente igual al 60% de su peso adulto, uno frame 6 y otro frame 400, y otro frame, perdón, frame 5, cuando lleguen al 70% de su peso adulto, si fueron tratados exactamente igual, van a tener porcentualmente la misma composición. Lo cual no quiere decir que no puedan tener entre razas diferencias en la distribución de la grasa. Una raza continental tiene 4 milímetros, que es igual contenido de grasa, aunque visualmente nosotros lo llevamos más flaco, que los 7 milímetros de una raza británica. A eso le quiere decir. Por eso cuando uno habla de engrasamiento habla de la grasa que ve. Si está dentro de un mismo grupo racial no hay problema. Ahora, donde hay diferencias de razas, ahí ya las interpretaciones son distintas. Y a veces las diferencias de conformaciones entre razas se dan justamente en parte por eso. A dos niveles de grasa total entre un continental y un británico, uno va a tener 4 milímetros el continental, el otro va a tener 7 milímetros de peso de grasa borsal, y el continental va a tener 3, 4% más de conformación carnicera por la grasa intermuscular que reparte mucho más intermuscular respecto a la subcutánea. Esas son las diferencias. Por eso le preguntaba a los biotipos si es raza o frame. Bueno, perdón. Muchas gracias. Voy a cortar porque es demasiado extenso el tema. Dos preguntas más. Una ahí Santa Coloma y la del fondo ya la dejó de lado. Bueno, la última entonces. Es solamente para iniciar una discusión que a lo mejor dura varios años. Pero todo nuestro sistema que inventamos con Ávila, la gente de la universidad, todos los colombatos y el INTA, estaba basado en medir las grasas de riñonada y de capadura. y hicimos las regresiones para los distintos biotipos y razas para el mismo grado de grasa intraabdominal, llamémosla, los rendimientos en carne limpia eran totalmente distintos entre una continental y una británica. Para ese mismo nivel de engrasamiento. En fin, eso... Sí, le voy a hacer una aclaración porque si no queda. La manera en que usted mide la grasa, la única manera que existe para decir que dos reses tienen el mismo contenido de grasa es disecar músculo por músculo, tendón por tendón. Todos los huesos pelados, la mitad de la res, por lo menos bien cortada por la mitad, es la única manera. Si usted me mide la grasa de riñonada, yo coincido con usted, ese es un valor... Perdón, ese es un valor objetivo. Está bien. Está bien, está bien. A igual contenido de grasa, a igual contenido de grasa total, prácticamente los porcentajes de músculo, hueso y grasa, porque bueno, si están en igual nivel, son los mismos. Bueno, de todas maneras, Santa Coloma tiene muchos trabajos publicados al respecto, junto con Horacio Ávila, en lo que es rendimiento. Y Roberto tiene absolutamente estudiado este tema de las correlaciones, de las predicciones, de acuerdo a objetivos. Así que voy a poner un manto de paz y de amistad y agradecerle a Santa Coloma que siempre aporta polémicamente, pero aporta sus conocimientos. Y Roberto, muchas gracias por tu gran exposición.